El capitán del avión, Juan Médito Núñez, quien donó la Virgen y además se encargó de instalarle todo eso. Y ahí invitamos a los dos obispos, el equipo de Maos Valverde, el obispo emérito de Salomán, el avión de Rubión, para que nos acompañaran y introduzaran la Virgen. ¿Se pondrán algunas Virgen más aparte del bajabón? Sí, sí, ya vamos a poner una en la Fuerza Aérea, eso estábamos conversando ahora, otra en la Armada. Tú sabes que se celebraron los 100 años, la vocación de la Virgen de Santa Gracia, el año pasado. Y esto es parte de todas esas actividades que estamos desarrollando para seguir apoyando la fe cristiana del pueblo. ¿Cómo se mantiene la seguridad en lo que es todo el litoral fronterizo entre Haití y República Dominicana? Todo gracias a Dios sigue tranquilo y seguimos trabajando fuertemente. Muchísimas gracias.